Me diste todo y más que todo Todo me enseñaste tú, te llevo dentro de mí Y tu fuerza me hace vivir, sí Cuando a mi lado no te siento, ya no sé quién soy Y sé lo que voy a hacer Todo sin ti me sale mal Tú estuviste ahí en cada nube gris, cuidándome Y si una vez que ahí tú estuviste ahí, alzándome Que nadie sabe amar, nadie puede dar un cariño así Y por siempre el gran amor de mi vida eres tú Mamá, mamá te quiero tanto Te quiero tanto mamá Reina de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Tu amor es así, es así Conmigo siempre tanto al frente como tras de mí Y si algo hice mal Tú perdonaste mi error Siempre así Y cuando otros me engañaron, me fallaron tú Me llegaste a salvar A darme fuerza interior A veces miro atrás y allí mismo estás Hablándome Y dices ten valor y ya Así todo está bien Y yo sé que otra igual nunca encontraré Ya nunca más Tú eres el gran amor Solo tú lo das Mamá, mamá Te quiero tanto Te quiero tanto mamá Reina de mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Solo me alimenta tu amor Yo no puedo estar un día sin ti Y sin ti no puedo ser feliz Yo no puedo estar ni un día sin ti Mamá Mamá Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto mamá Reina de mi vida eres tú Mi vida eres tú Lluvia de una estrella es tu luz Lluvia de una estrella es tu luz Cuando estamos juntos los dos Mamá Mamá Solo me alimenta tu amor Solo me alimenta tu amor Oh, tú Oh, yo Dice un... No, yo Y no Gracias por ver el video